Recientemente la comunidad de fans del K-pop ha estado agitada por las acusaciones de que Hive explotó los rumores de noviazgo entre V de BTS y Jennie de BLACKPINK para obtener ventajas estratégicas, particularmente en la gestión de la imagen pública de sus artistas. Documentos internos filtrados han desatado controversia, revelando detalles inquietantes sobre cómo la compañía supuestamente manejó los rumores y la relación de V con el público. En una sección de los documentos relacionados con V, parece que los rumores de noviazgo entre él y Jennie fueron vistos como una oportunidad para aliviar parte de la presión sobre otros miembros de BTS. En concreto, el documento afirma, Creo que los rumores de citas de V podrían darle a los demás miembros un respiro en lo que respecta a sus vidas privadas. Si V está en una relación real, no hay razón para que la gente se preocupe por otras parejas creadas por fans en foros coreanos. Esto implica que los rumores sobre V y Jennie fueron utilizados intencional o involuntariamente para desviar la atención de los fans de otras parejas creadas por fans, reduciendo la presión de los medios sobre otros miembros de BTS. Los contenidos filtrados relacionados con V han indignado a muchos fans, especialmente después de conocer algunas de las acciones negativas que se han llevado a cabo tras bastidores. Los puntos clave incluyen impacto negativo en el álbum solista de V. El documento revela que Hive supuestamente dejó más de mil comentarios negativos en foros coreanos sobre el álbum solista de V. Según se informa, esto se hizo para influir en la percepción pública del álbum, ya que V decidió no trabajar con productores y directores internos, falta de apoyo a la presentación en solitario de V. Los fanáticos también están molestos porque Hive supuestamente no preparó suficientes álbumes, lo que provocó que se cancelaran más de 800 mil ventas. Mientras tanto, se informó que la compañía se abasteció de álbumes de otros artistas del mismo conglomerado, posiblemente para manipular las cifras de ventas de la primera semana. Gracias por ver el video.